Un total de cuatro presuntos delincuentes detenidos, fue el saldo de una persecución de la Fuerza Civil, en Monterrey Nuevo León. Los hechos sucedieron alrededor de las 17 horas de este jueves, en la colonia Barrio Astlan, en donde los policías visualizaron a un masculino con un arma fajada en la cintura, al exterior de un automóvil. Al percatarse de la presencia de las autoridades, el sospechoso abordó rápidamente el vehículo y trató de darse a la fuga, provocando una persecución que se extendió hasta la colonia San Bernabé. En dicho lugar, los oficiales lograron interceptar el vehículo, y detuvieron a los cuatro ocupantes del automóvil, quienes tenían en su poder tres armas cortas, municiones, una báscula digital, sustancias ilícitas, dinero en efectivo y una mochila. En el caso de la Fuerza Civil, en Monterrey Nuevo León. En el caso de la Fuerza Civil, en Monterrey Nuevo León. En el caso de la Fuerza Civil, en Monterrey Nuevo León.